que tal como están bienvenidos a este nuevo vídeo de fútbol total se acerca la fecha número 3 y 4 de las eliminatorias rumbo a catar 2022 el día de hoy vamos a hacer mi lista de lo que yo convocaría para estos partidos creo que no hay que cambiar demasiado de lo que fue la última convocatoria de gustavo alfaro pero si se pueden cambiar algunos nombres 26 futbolistas esto es lo que yo llevaría al partido contra bolivia y contra colombia empezamos con los arqueros en el arco tres futbolistas prácticamente los mismos que fueron a la última fecha fifa el primero alexander domínguez arquero hoy de vélez alfil en el fútbol argentino el segundo arquero pedro ortiz hoy por hoy arquero del club sport emelec y el tercero hernán galíndez arquero de la universidad católica creo que hoy por hoy son tres de los mejores arqueros que tiene el fútbol ecuatoriano podría entrar pinos podría entrar johan padilla pero creo que es muy complicado habrá que hilar muy fino para sacar cuál está en mejor nivel creo que los tres son buenos arqueros cualquiera podría estar en la nómina vamos ahora con los zagueros centrales primero robert arboleda futbolista del sao pablo me parece que dejó una muy buena imagen en la selección en los últimos partidos así que claramente debería estar nuevamente convocado y pinta para titular el segundo franklin guerra el mariscal de liga deportiva universitaria que viene en un rendimiento bueno muy regular me parece que haciendo además buenas presentaciones a nivel internacional creo que debería estar en la nómina siguiente futbolista javier arreaga jugador del seattle saunders en la mls si bien es cierto no hizo partidos geniales en la última fecha fifa si dejó buenas sensaciones creo que hizo buenos partidos de un nivel lo suficientemente bueno como para renovarle la confianza y que integre la lista de gustavo alfaro vamos con el cuarto zaguero central moisés corozo jugador de liga deportiva universitaria viene siendo de los mejores centrales del campeonato esto no me voy a cansar de repetirlo en macará ya destacaba y muchísimo hoy en liga con una exigencia mayor jugando libertadores está dando la talla hoy por hoy me parece incluso a mí el mejor central de la liga pro así que lo llevaría sin pensarlo y el quinto futbolista en la anterior convocatoria se llevó a eric ferigra jugador que tiene poquitos minutos en primera división esta vez iría por uno con mucha más experiencia pero también joven y con un futuro realmente prometedor hemos hablado de él en este canal se trata de leonardo realpe jugador del bragantino en la primera categoría del fútbol brasileño esa sería mi apuesta dentro de los juveniles que seguramente va a llevar gustavo alfaro leo realpe como quinto zaguero central vámonos a los laterales empezamos por la banda derecha llevaría tres en este lugar de la cancha el primero ángelo preciado viene haciendo las cosas bastante bien ya destacó en independiente ya destacó en la selección me parece que claramente va a estar en la lista el segundo pedro pablo perlaza jugador de liga deportiva universitaria que viene siendo regular dejando buenos rendimientos ya estuvo convocado estuvo en el último microciclo me parece que va a ser uno de los nombres fijos en la convocatoria y el tercero siempre digo que ecuador carece de extremos en este momento que marquen la diferencia pero hay muchos laterales ofensivos que pueden ocupar ese lugar de extremo en algún momento y uno de los mejores quizás el mejor de en ese sentido hoy me parece andrés el pollo lópez jugador de la universidad católica que también estaría en mi lista en la banda izquierda llevaría tan solo dos futbolistas el primero pervis estupeñán está ya recuperado de su lesión ya jugó algunos minutos lo llevaría y claramente se perfila a ser titular el segundo lateral lo he dicho mucho los que conocen el canal ya seguramente ya saben quién es veder caicedo jugador de el independiente del valle es uno de los futbolistas que más me ha impresionado y que más ha evolucionado en la temporada 2020 así que lo llevaría porque no chala o porque no palacios para mí palacios lo he dicho está muy verde todavía y chala se acaba de recuperar de covid su equipo no está bien prefiero que se quede en francia ya habrá otros partidos por ahora pervis y veder en la banda izquierda vámonos ahora al centro del terreno de juego cinco futbolistas el primero carlos grueso jugador del ausburgo en la bundesliga dejó muy buenas sensaciones en la última fecha eliminatoria no sé si es titular al menos yo no lo veo así creo que hay algunos que pueden cumplir su misma función pero es cierto que se ganó la chance de seguir siendo convocado por lo que ha dejado y porque viene siendo titular semana a semana en alemania cosa que no es fácil así que carlos grueso yo creo que sí debe estar en este momento en la nómina de la selección segundo futbolista que creo hoy nadie lo va a discutir yo no lo puse en la anterior fecha dentro de mis convocados porque me parecía que le faltaba crecer un poquito pero vaya estaba muy equivocado moisés caicedo está recontra listo para ser titular en la selección así que claramente estaría en la lista el tercer futbolista steven alan franco jugador del atlético mineiro en el fútbol brasileño que viene con regularidad sumando minutos le está yendo bien en brasil creo que dejó algunas cosas positivas en el partido contra argentina donde fue titular así que claramente estaría dentro de la nómina el cuarto jugador sebastián méndez que para mí debería ser el pivote defensivo titular vamos a ver que elige gustavo alfaro viene siendo regular en el orlando sidi destacando siendo figura así que para mí debe estar en la selección ecuatoriana de fútbol y el último nombre otra apuesta a los jóvenes en la convocatoria anterior se llevó a jordi alcibar no había hecho demasiados méritos también estuvo si fuente que quizás se merece un poquito más pero recordemos que él también dio positivo por kobe me la jugaría por joao ortiz jugador de el delfín de manta que me gusta muchísimo y desde ahora lo digo está listo para formar parte de cualquiera de los grandes del fútbol ecuatoriano tiene un nivel para destacar muchísimo ha tenido una evolución importante desde que salió del deportivo cuenca este año en delfín y creo que sería un premio justo a toda su evolución darle un espacio en la selección y creo que en un par de años tranquilamente puede ser hasta titular en la selección ecuatoriana de fútbol joao ortiz hoy jugador de el delfín de manta esos serían los volantes centrales vámonos ahora a los volantes ofensivos extremos el primero renato y barra jugador de el atlas en el fútbol mexicano terminó siendo titular es uno de los más experimentados así que yo creo que su lugar es casi fijo hoy por hoy en la selección ecuatoriana de fútbol segundo extremo de los que estoy seguro que va a ir gonzalo plata jugador de el sporting lisboa figura indudable nos gustaría que esté jugando mucho más en portugal porque últimamente suma 10 5 15 minutos como máximo pero es de las mejores cartas ofensivas que tenemos así que seguramente estará en la lista definitiva vamos con el siguiente nombre este también no estuvo en la convocatoria anterior pero semana a semana y todos los que siguen el canal son conscientes de esto se habla mucho de washington corozo y yo creo que más allá de que no está en una liga top como es la de perú pero viene siendo figura viene destacando haciendo goles dando asistencias me parece que claramente se merece una chance de estar en la selección está pasando por un buen momento y eso puede marcar la diferencia yo le daría una oportunidad a washington corozo el siguiente futbolista es janer corozo jugador de el delfín de manta que como ha crecido está muy parecido a lo que se vio en macará jugador rápido atrevido muy bueno en el mano a mano no le teme a sus enfrentamientos me gusta mucho yo le daría una chance en la selección tomando en cuenta que no hay extremos tan desequilibrantes en este momento me la juego también por janer corozo y el último que puede ser extremo puede ser enganche puede ser interior ángel mena que también dejó muy buenas cosas en la última fecha fifa anotando siendo líder siendo el guía a mí me gustó lo de ángel mena sobre todo en el partido contra uruguay así que claramente creo que debe estar en la selección y vamos a cerrar esta lista con los delanteros exactamente los mismos que fueron a la fecha anterior en el valencia jugador del fenerbahce que viene siendo titular si es cierto que no está jugando tan de punta sino lanzado como un extremo pero en ecuador normalmente lo hace como hombre en punta yo creo que debe estar además michael estrada jugador del toluca que suma minutos semana a semana no termina de ganarse el puesto hace rato que no anota en la liga mexicana pero es de lo mejor que tenemos hoy en ese lugar de la cancha al menos mientras felipe caicedo no se decida en regresar a la selección y el tercero leo campana jugador del fama alicao que también viene sumando minutos no tantos como nos gustaría pero va creciendo va evolucionando el ex 9 de barcelona eso serían mis 26 futbolistas vamos a cerrar con una formación como pondría yo este equipo sobre todo para el primer partido que es contra bolivia entonces esta sería mi formación para medir a la selección boliviana domínguez en el arco cuatro defensores preciado franklin guerra robert arboleda y pervis estupiñán dos volantes centrales sebastián méndez junto a moisés caicedo como interior por la banda derecha ángel mena como extremo por la banda izquierda jan el corozo y dos puntas en el valencia mucho más suelto con más movilidad y estrada así decididamente como centro delantero para medir a colombia sacaría uno de los nueves y lo pondría delante de los centrales a carlos grueso porque claramente con colombia habrá que tomar un poco más de recaudos con bolivia hay que salir decididamente a proponer pueden comentar en la parte de abajo que otros futbolistas llevarían cuál no llevarían nunca de los que he nombrado además pueden poner su formación para medir a bolivia y a colombia los estaré leyendo en los comentarios hasta aquí este vídeo si te gustó no olvides darle me gusta comentar en la parte de abajo siempre gracias esto es fútbol total y nos vemos en un próximo vídeo